Buenas noches, mi jugador del alma. La noticia del día es la contratación de Cuña, atacante para el cuadro del Barcelona de Nacionalidad Brasileña. Ya estaremos desglosando detalles. Y esta noche, en el programa, con Gonzalito Rodríguez, jefe de personaje, vamos a poner bajo la lupa a este jugador, cuáles son sus movimientos tácticos, de qué mismo juega, cuántos goles ha hecho y todo el detalle. Lo va a conocer acá esta noche. Adelante, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Queremos indicarles que, por lo pronto, Omar Guerra no estará en el equipo titular para el partido del domingo frente a Barcelona. Hay un hecho que anotar. Omar Guerra, Roberto, va a jugar como ecuatoriano. Es por eso que tal vez la primera, segunda jornada del campeonato no va a actuar. Están esperando su carta de naturalización y allí sí podrá actuar, pero como ecuatoriano, Roberto. Muy bien. Lo prometido. Vamos primero con Job, porque ya mismo vamos a pasar imágenes en exclusiva, imágenes de este jugador. ¿Cómo se mueve en la cancha? Jugador brasileño con mucha pinta, ¿no? Y en cara. Es bravo. En cara, en cara. Tiene un descaro atacante fabuloso. Primero con el técnico Barcelona. A ver, ¿qué opina? Ah, se está cayendo el lápiz. Por favor, dele. Talles Cuña, delantero brasileño para el Barcelona. Joven de 20 años de edad. Forjado en el semillero del Internacional de Porto Alegre. En el 2008, debutó en primera, defendiendo la camiseta del Colorado Gaucho. Cuña suma 12 partidos en la máxima categoría de Brasil, anotando tres goles. Un atacante, ofensivo, que trabaje por el sector de derechos. Eso fue lo que venimos mencionando hace un tiempo. Puede ser un volante con característica netamente ofensiva, o puede ser un delantero que tenga cierto retorceso para ocupar posiciones tácticas. Táctica y estrategia ante la Universidad Católica. Barcelona hará. Frens sin alto, contra el adversario en poder del balón en terreno rival. Con sus atacantes estorbando la salida cómoda de la pelota. Simplificando el trabajo de los volantes y defensores. Lo más importante es que soportamos 66 minutos de fútbol, después de haber trabajado fuerte toda la semana. Que vamos por el camino correcto en el tema de la adaptación, en el tema de cómo jugar en este sitio. Eso es lo más importante. Jugar al mediodía desgasta a los dos cuadros. Es difícil, es difícil. No Barcelona, sino en general al mediodía es difícil hacer un partido de vuelta. Por más que estés adaptado por el tema del calor, que hace mucho calor al mediodía. Pero sí que vamos a estar en condiciones de las mismas condiciones que el resto. Barcelona tiene la ventaja de tener siempre un volante libre para proyectarse al ataque por la zona muerta del bloque defensivo contrario, Luis Bolaños. Los otros son volantes que se van con mentalidad atacante y vuelven con responsable celeridad. Los centrales dispuestos a desplazarse de arco a arco, buscando el gol, yendo a cabecear en el área rival todos los córneres y los libres. Cuña es un atacante neto, pero ya mismo vamos a tener imágenes de cómo se mueve y cómo hace goles. También hace goles de cabeza o no hace goles de cabeza. Eso lo vamos a observar esta noche. Así que Gonzalo, no se me va a ir, por favor. Ya mismo viene Cuña con todo ese concierto. Sí, un jugador muy jovencito, pero más adelante entonces, los detalles técnicos de este jugador que llega para Barcelona.